Descubre el mensaje que Los Ángeles tienen para ti, el oráculo de Los Ángeles. Así es, continuamos con Marta, el show de la mejor y como bien se los dijo DJ Topo Mix, aquí sigue con nosotros Estefanía Giron, les recordamos sus redes sociales, arroba Estefanía Giron 777, a través de todas las redes que usted quiera, que si el YouTube, que si el Instagram, que si el Facebook, que si lo que usted quiera, ahí está. Podcast, también Spotify. Es cierto, es cierto, Estefanía Giron 777. Y también el teléfono en cabina es el 55-5263-0977, al igual que el WhatsApp 55-80-032-977, ahora son preguntas de sí o no, es lo que estamos a punto de responder, ok, es muy importante que hagamos énfasis en esto, que nosotros, bueno, Estefanía va a responder las preguntas con un sí o con un no, así que hagan preguntas que puedan responderse, preguntas cerradas, por así decirlo. Así es, así es, ¿verdad Estefanía? De esa manera funciona. Así es, tengo dos cartas, es un sí y un no, así están. Entonces, la pregunta tiene que ser concisa y directa, sí, no. Ok. Me voy a casar, sí, no. Me voy a embarazar, sí, no. Ok, perfectamente bien. Nada de fechas y eso, porque eso sí no sé. Exacto, exacto. Estamos listos con una llamada telefónica, muy buenos días, el show de La Mejor. Buenos días. Ok, se nos cortó un poquito, vámonos a escuchar un mensaje de WhatsApp. Adelante. Buenos días, La Mejor, buenos días, buenos días. Pues yo quisiera saber cómo me va a ir, pues en todo. Mi nombre es José Manuel Hernández García, 6 de octubre de 1990. 90, muy bien. Bueno, pues en todo, recuerden a Los Ángeles, comuníquenles directo. Voy a tirar el oráculo y la respuesta que me dé, porque en realidad no me estás haciendo una pregunta concisa, me estás diciendo, pues en todo, en todo es todo. Engloba muchas cosas. Claro. Todo. Hay que ser específicos con el GPS. Bien, te sale un 6 de abundancia con 2 de intención. 10 de abundancia te está diciendo que el cielo te está dando bendiciones para que tú puedas con los miembros de tu familia interactuar, reconectar y hacer que las cosas sucedan. Te dicen Los Ángeles que se dieron cuenta de que estás avanzando, pero no de la forma que tú quieres. Así que van con sus alas, anclártelas y poder hacer que las cosas sucedan a través de ti, pero con tu pensamiento. También te están diciendo que el cielo te manda esa abundancia que has pedido por tanto tiempo y que tienes que abrir los ojos desde el cariño. Te sale el 8 de abundancia, pero tienes que aprender a soltar. Si tú no sueltas la abundancia, es como tienes los brazos ocupados. Entonces, suelta para que entonces puedas recibir y la oportunidad va a llegar. Justo los brazos abiertos. Ok, perfectamente bien contestado. Ahora sí, ya tenemos un WhatsApp, al parecer sí o no. Vamos a ver. Buenos días. ¿Me van a dar el cambio de contrato? Que sí, le van a dar el cambio de contrato. Eso fue Watts, ¿verdad? No tenemos nombre. Sí, es Watts. Ok. ¿Quieres que lo volvamos a poner? Sí, para que escuche su voz. Ok, por favor, otra vez. ¿Me van a dar el cambio de contrato? Cambio de contrato. Yo creo que a lo mejor renovar un contrato, ¿no? Del trabajo. Se llama Alejandra. Alejandra. Izquierda, derecha. 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 Sí. Sí. Sí se va a renovar. Sí, te van a dar tu cambio de contrato, Alejandra. Sí te van a dar tu cambio de contrato. Es lo que nos está diciendo el día de hoy Los Ángeles. ¡Ay! ¡Ay! Vamos con más, vamos con más. Ya nos dirán ahorita en cabina si tenemos llamada o si tenemos un mensaje. ¡Adelante! 5580-032-977. ¡Siete, buenos días! Buenos días. Yo quiero saber si mi esposa va a regresar conmigo. Sí o no. ¡Ándale! ¿Usted cree que sí va a regresar o no? Ok. Ok, es una pregunta. Yo me llamo Jesús García. Jesús García. Es una pregunta que hace nuestro amigo Jesús García. Directa, ¿eh? Si su esposa va a regresar, sí o no. Preocupado. Pues sí, imagínate. Yo creo que él la regó. Así. Sí, sí, sí. Pues quién sabe, pero la incógnita está ahí y aparece que no. La respuesta es no. No va a regresar tu esposa contigo. No va a regresar. Es lo que te están diciendo las cartas el día de hoy. Ok. La carta se... Estefanía levantó la carta y todas las personas que están a través de arroba la mejor oficial pueden ver las cartas, cómo aparecen sí y aparecen no. Y de repente uno siente feo, ¿no? Porque quisieras decirle sí, porque parece que es lo que está esperando escuchar, pero ese no puede ser una buena noticia. Claro. ¿Sabes qué pasa? No le conviene. La respuesta de los ángeles siempre va a ser la más bendita, lo mejor que te puede pasar en tu vida, aunque sea un no. Exacto. Aunque te digan, ¿te van a correr el trabajo? Sí. ¿Y qué voy a hacer? Te están llevando por otro lado, te están llevando a tu misión divina. Entonces siempre es lo mejor que te pueda pasar, aunque sea lo peor que estés pasando. Exacto, o lo peor que no quieres escuchar. Vamos a escuchar esta llamada. ¿Es un WhatsApp? Es un WhatsApp, claro que sí. Buenos días. Vamos a escucharlo. Hola, hola. Muy buenos días. Hola, buenos días. Este, me llamo Eve, nací el 20 de junio del 86, solo quería saber qué mensaje tiene para mí en Los Ángeles y pues si me pueden ayudar con una oración para, pues para bendecir a mi familia, a mis hijos, mis trabajos, que gracias a Dios los tengo. Gracias, Eve, muchas gracias. Fíjate, es diferente porque ella no tanto está preguntando, ella está pidiendo, ¿no? Está pidiendo. Cierto, positivo. Me gusta. Creo que es la primera vez que nos llega un mensaje así, ¿eh? Cierto, cierto. Positivo. Pero, poco a poco, la conciencia, no nacimos con esa conciencia, poco a poco fuimos adquiriendo esa conciencia y cuando empiezas a hacer esa reconexión con Los Ángeles, no hay manera que se cable ese corte. O sea, ya cuando sabes preguntar, cuando sabes para dónde, solito. Me gusta. Solito. A ver, vamos a darle una oración del Arcángel Miguel, que es el protector, es el que te da la fe, la voluntad y el que te quita el miedo. La oración que vas a hacer, mira, trabajo de sanación energética. Yo te recomiendo que de tu cabeza hacia los pies te bañes con un litro, le pongas un kilo de sal y lo pongas de la cabeza a los pies. Inmediatamente después vas a decir, gracias por enviar energía sanadora a mí, a través de mí, para mi propio bien y el de aquellos que me rodean. Gracias por reconectarme con maestros sanadores de energía interna y cariñosa. Gracias. Hecho está. Ay, qué bonito, Ebe. Espero que... Grábala. Ahora sí que grábala. Y si no te la aprendiste, no te preocupes, corazón, porque a través de nuestro Facebook Live vas a poder repetir esa oración las veces que sean necesarias hasta que te la aprendas o hasta que la anotes en algún lugar, corazón. Adelante, vamos a escuchar otro mensaje, por favor. Buenos días. Quiero saber si voy a mejorar mi negocio, sí o no. Ok, aquí va un sí o no. Un sí o no de abundancia. Él está preguntando si va a mejorar su negocio. Vamos a escuchar. Dijo nombre, ¿podemos conseguir el nombre? O el audio, nada más. El audio. ¿Puedes volver a poner el audio, por favor, DJ? Entonces, que pregunten, pero que digan su nombre. Nombre y fecha de nacimiento. Igualito. Es más fácil que pueda sentir. Nombre, fecha de nacimiento y su pregunta, sí o no. Ajá. Va. Ok. Derecha, izquierda. Izquierda. A ver. Sí. Que sí va a mejorar tu negocio. Sí, sí va a mejorar tu negocio. Sí va a mejorar tu negocio. Y es que, ¿sabes qué? Quintín. Quintín es el nombre de nuestro amigo que tuvo, nos hizo el favor de marcar y de hacer su pregunta. Se llama Quintín. Y sí, ahí está tu respuesta. Sí va a mejorar tu negocio. Perfecto. Qué padre. Quisiera explicar lo que estoy haciendo. ¿Por qué les pregunto, izquierda, derecha, cuando estamos en un círculo, la energía recorre? ¿Sale? No solamente es mi propia energía la que pueda ser. Este programa está hecho por estos cuatro personajes. Mientras los que estén aquí tomen una decisión en círculo, esa es la respuesta correcta. Porque no estoy yo sola. Ajá. En el sí y no, tenemos que hacer conectores. Ok. Y esos conectores funcionan. Y somos nosotros. Positivos. Me emocioné. Ok. Tenemos más preguntas. Tenemos más preguntas. Vámonos con un WhatsApp, por favor. DJ Sonrix. Échale. Buenos días, a lo mejor. Solo para ver si la pregunta de si puedo salir de una rachita que estoy pasando. Me llamo Emanuel Hernández. Soy del 16 de enero de 1997. Gracias. Una mala racha, ¿no? Esto que le decimos como que a veces no nos salen las cosas, es lo que quiere saber el señor Hernández. ¿Sí o no? Izquierda o derecha, dice Estefanía. Izquierda, derecha. Izquierda. Sí. Sí, sí vas a salir ya de la mala racha. Sí, vas a salir. No te preocupes. Hay que tener paciencia, pero sí. Normalmente todos salimos, ¿eh? Y es bien importante también. Es un bache, es un bachecito, ¿no? Cuando uno está en una mala racha, siento yo que es cuando más creces posteriormente. Pero también más te hundes mentalmente, ¿no? Mucha atención con su fecha de nacimiento. Ese es un código que ustedes tienen. Y él terminaba en 7. El 7 es sí porque sí. Como la 97 es sí. ¡Eso! Oye, fíjate que nos están indicando que precisamente llegaron muchísimas llamadas, muchísimos mensajes. Así que para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad hoy de tener el mensaje personal, pues vamos a darles un mensaje colectivo, un mensaje a lo mejor del día de hoy. Hoy es un 28 de septiembre. Debe haber un mensaje para el día de hoy, supongo. 28 de septiembre del 2020. Finalizando el mes, casi. 28 de septiembre vamos a ver cómo en unidad, en pensamiento colectivo, cómo vamos a hacer que Los Ángeles reconecten con nosotros. Solo cierren sus ojos, escuchen el mensaje y reflexionen lo que están pasando. Un nuevo comienzo, dicen Los Ángeles, un nuevo comienzo es un cero. Cuando aparece un cero en la numerología de Los Ángeles es que estás iniciando un viaje. Los temores son innecesarios porque Los Ángeles de la Guarda te están diciendo que simplemente confíes en sus alas, se están llevando hacia el camino. Los Ángeles están diciendo que las personas que están pasando por una situación económica solo marcan un número 9, un número 9 para que eso termine es el mes de septiembre o 9 de octubre, 19 de octubre, 29 de octubre. Los Ángeles también te dicen el número 1 es una manifestación de sueños. Los sueños se van a manifestar a través de tu propia energía. Si tú cambias el pensamiento, si tú dejas de quejarte todos los días en lugar de despertar y decir qué flojera, da gracias. Imagina, dice la voz, imagina que tienes un botín el día de hoy. Ese es tu botín con el que te vas a ir. Y ese botín incluye la gratitud que tuviste ayer. Piensa por qué diste gracias ayer y entonces con eso vas a caminar en tu vida. Los Ángeles también te están dando la oración del Arcángel Miguel para que tú puedas repetir y puedas salir de la situación que estás pasando. Gracias Miguel, libérate del miedo ahora. Arcángel Miguel, ayúdame a sentirme segura y merecedora de los consejos. Gracias por liberarme de sentimientos y pensamientos tóxicos, egocéntricos y pesados. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito, qué bonito. Estefanía, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. Por haber estado con nosotros el día de hoy. Les recordamos sus redes sociales a través de toda la red. Arroba Estefanía Girón 777. Gracias Estefanía. Descubre el mensaje que Los Ángeles tienen para ti. El oráculo de Los Ángeles. Gracias. Gracias.